horóscopo de virgo para hoy 22 de marzo virgo sigues buscando algo que realmente se adapte a tu perfil profesional cuidado con los despilfarros no estás para bromas es mejor esperar ten cuidado con los cotilleos en el trabajo mejor quédate al margen hoy tendrás muy mala suerte en el azar es mejor que no juegues a nada el amor te puede dar muchas satisfacciones si pones un poco de tu parte donde hay confianza a veces hay abusos y eso es lo que te está ocurriendo con determinados amigos serás el apoyo de los demás hoy sabrás apoyar muy bien a quien lo necesite tendrás que elegir mejor tus compañías y vigilar a quien cuentas las cosas todos los defectos de los demás te pueden afectar más hoy intenta calmarte tu mal humor puede empañar todo lo que hagas intenta contenerlo como puedas te sentirás con equilibrio con salud y vitalidad enhorabuena cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora